Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanza. Vamos a hablar de lo último que esté pasando con SEDMUN. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanza. No soy analista financiero, esto no es un análisis financiero y vamos a hablar inmediatamente de lo que está pasando con SEDMUN y de las últimas dos semanas desde mi último video. Número uno, pues SEDMUN en el día de hoy acaba de anunciar un update de su cartera o de su wallet. En este caso, pues este update está tratando de mejorar algunos puntos. Pásate por tu tienda de Apple o tu tienda de Android y ahí busca el nuevo update de SEDMUN en el cual siempre es importante mantenerte al día con los últimos updates para que de esta forma tu cartera siempre esté más segura y te puedan así eliminar los últimos detalles y te mantengas todo siempre lo más al día posible dentro de tu criptomonedas. Bien, por otro lado, podemos decir que estamos en una etapa muy, muy importante en este desarrollo y en esta nueva evolución de SEDMUN que creo que se está moviendo a raíz del cumpleaños, las primeras dos semanas. No hemos visto mucho auge, como que muchas cosas saliendo en estos días, pero sí han continuado haciendo pequeñas cosas, que es lo que a mí me parece que están haciendo muy bien. Y han sacado otro video de hablando de otra criptomoneda y ahí estuvieron pues un tiempo teniendo esa sección. Por otro lado, también estuvimos viendo que John Caroni acaba de lanzar su propia página que va a estar hablando un poco de las últimas noticias de SEDMUN. Así que esto me parece que es una muy buena idea, una buena estrategia que podamos tener también más información directa del presidente o del CEO de SEDMUN adelantándonos a los próximos pasos que va a estar pasando. Así que SEDMUN va a continuar lanzando de manera oficial en su cuenta de Twitter o en su propia página, pero también John Caroni va a estar haciendo en un nuevo blog que ha creado para que así la comunidad pueda también tener un poco más de acceso dentro de la empresa y también poder tener un poco de más información que SEDMUN ha estado muy pendiente a eso. Ya siguen saliendo noticias del blockchain. Semanalmente han tirado alguna noticia de algo nuevo que está trabajando con el blockchain dentro de SEDMUN. SEDMUN vuelvo y repito, sigue siendo excelente que nos mantengan informados todo el que tenga criptomonedas dentro de SEDMUN y así podemos decir SEDMUN ahora mismo está teniendo mucho auge o SEDMUN está pasando por una crisis. Vemos toda esa gran imagen y esto para mí es excelente. SEDMUN muy trending en estos días hemos visto como básicamente todas las semanas se ha mantenido bastante trending por diferentes razones. Hoy está trending gracias a la cartera, SEDMUN Wallet está trending hace unos días atrás. Estuvo SEDMUN trending también debido a que John Caroni salió su nueva página y también cuando salió lo del blockchain su nuevo update también se puso trending dando una impresión que realmente la comunidad de SEDMUN o el SEDMUN Army quiere ver más resultados que lo que está viendo y se siente bien. Es una comunidad muy fuerte, muy potente, muy activa en las redes sociales y cualquier cosa que SEDMUN hace, pequeña o grande, mucha gente se vuelve loca ya rápido en las redes. Por eso yo no dudo que SEDMUN pueda explotar de nuevo porque estamos viendo que solamente hacen un update de su cartera que muchas empresas, muchas criptomonedas lo hacen y no se ponen trending tan rápido en Twitter pero SEDMUN a cualquier movimiento pequeño que haga tiene un volumen de, imagínate, 3 millones en el área con alguna criptomoneda de SEDMUN, B1, SEDMUN, B2 pero siempre quieren estar pendientes, escuchando y a la que ese mar de 3 millones de personas aproximadamente en algún momento SEDMUN tire algo están siempre las redes tratando de informar, decir, opinar, positivo o negativo pero como esto de las redes sociales ha convertido en que todo es volumen tú sabes, negativo o positivo le sigue dando un marketing gratis a la empresa así que en esa parte yo entiendo que SEDMUN está aprovechando muy bien estos pequeños indicios que está dando pero tampoco está haciendo un gran hype para eso vimos que el mercado cripto está teniendo estamos pasando por una crisis global que la están tratando de empañetar y pueden venir tiempos difíciles diferentes bancos se están quedando sin liquidez diferentes bancos se están yendo a la bancarrota y esto poco a poco ha habido varios rescates del gobierno de los Estados Unidos otro de los bancos se están ayudando y están tratando de ponerle una cobija una sábana a todo lo que puede pasar porque obviamente la gran pelea de la inflación pero tratar de estabilizar este proceso es una batalla de dinero y por eso entiendo yo que muchas personas han optado por volver a las criptomonedas para poder entonces sacar el dinero tal vez de los mercados tradicionales ponerlo en un mercado descentralizado que su dinero esté temporariamente seguro así que estamos viendo todavía un proceso de juego de que el dinero se está moviendo a diferentes áreas por eso hemos visto que las criptomonedas se han venido arriba mientras algunos bancos han tenido situaciones fuertes financieramente la realidad es que todavía mundialmente estamos en una economía reservada que todavía esos estragos post pandemia los vamos a estar recibiendo los próximos tres años entiendo yo que estaremos en ese proceso de que esta inflación todo se estabilice y podamos tener una economía lo más neutral o próspera pero eso no se va a ver así que tenemos un año que puede ser un año de cambio y eso puede ser beneficioso para las criptomonedas bien por otro lado quiero hablar un poco de los miembros de Seismund de cómo está distribuido la tabla y para que usted vea cuán activo o no activo están los 700 mil miembros de dos personas que tienen desde una moneda de Seismund hasta un billón de Seismund bien vamos a hablar también ahora de cómo están divididos los miembros de Seismund para tener una idea de dónde estamos cuánta gente hay y realmente de todos los 700 mil aproximadamente de personas que tienen invertido en Seismund realmente cuánto dinero tienen invertido y realmente cuánto es lo que hay realmente como base en Seismund que personas que tienen de 0 a 499 Seismund B2 claro está eso es 99.471 personas que esto en total es un 14% básicamente estas personas tienen de 13 centavos o menos en su cartera por alguna compra venta y lo que les sobró pues básicamente eso es lo que les queda y luego de 500 a 999 Seismund que también es muy poco y que pudo haber sido que le haya sobrado de alguna transferencia o cambio es el 1% y son 6.917 personas y estas personas tienen de 14 a 27 centavos dentro de Seismund básicamente como muy bien dice mi amigo el jugón esto es polvo estas 100.000 personas así que ya quedarían unas 60 600.000 personas que realmente tienen menos de 28 centavos e invertidos en Seismund así que básicamente estas personas nada después les sigue el número de 1.000 a 10.000 que ahí también es un 13% y estas personas tienen desde 28 centavos a 2 dólares 80 y es un 91.000 personas que tienen ese número así que también lo mismo personas que invirtieron muy poco en el Seismund 1 y obviamente cuando hicieron el cambio por lo menos lo hicieron pero también con toda su bajada se ha quedado como prácticamente muy muy abajo y básicamente en este número pues la realidad tienen de 28 centavos hasta aproximadamente 2 dólares 79 2 dólares 78 así que todo el que tenga 10.000 monedas que es prácticamente un 25% de toda la comunidad de Seismund tiene menos de 2 dólares invertidos en Seismund básicamente la realidad es que ya el 75% que es el que podría darle soporte a la moneda este 25% nada más estaría prácticamente con 10.000 monedas o menos que serían dólares y centavos tienen invertido menos de 2 de 2 dólares ahora mismo en su cuenta así que cualquier cosa que ellos hagan con Seismund no le va a generar beneficio para nada así que vender 2 dólares se te va a ir eso en gastos de gas así que no vale la pena pues como dicen ni tocarlo dejarlo ahí si en algún momento sube a 10 20 dólares 30 dólares o a 50 dólares pues decir mira gané 50 dólares pero eso no se ve cerca en este momento por otro lado tenemos que el grupo fuerte de Seismund que es de 10.000 10.000 Seismund a 499.000 Seismund este grupo está compuesto por casi 410.000 personas aproximadamente es el 58% de los poseedores de la moneda y estas personas tienen invertido ahora mismo el precio que está hoy desde 2 dólares 80 centavos hasta 139 dólares aproximadamente así que podríamos decir que ya aquí se encuentra un número de personas que hoy en día razonablemente tienen una cantidad ok podríamos decir que si se multiplica a 1 por 10 si esto llega a funcionar podría ser fantástico es el núcleo fuerte pero si lo suma y lo resta lamentablemente el 75% de toda la empresa tiene invertido en Seismund menos de 130 dólares o repito o arreglo le quedan 130 dólares de todo lo que pudo haber invertido si compró en el pico más alto probablemente 130 pesos de 10 mil o 12 mil es súper fuerte así que básicamente muchas personas encuentran en esta zona yo le digo siempre a los creyentes de Seismund aprovechen esta caída precio económico y acumulen de a poco hiciste una compra de un token te sobraron 5 dólares metelos para Seismund que es lo que yo he venido haciendo cada vez que tengo una oportunidad compro y he seguido aumentando después viene el grupo de 1 millón a 9 millones 9.99 millones esto es el 7.5% de la comunidad y esta gente tiene invertido o les queda de entre 280 dólares hasta 2.797 dólares que ya podríamos decir que tienen una cantidad considerada dependiendo lo que hayan invertido pero todavía sigue siendo un número pues bajo comparado con otras criptomonedas por último tenemos las personas que tienen 10 millones a 500 millones de Seismund esta persona es el 1% son 4.900 personas ya esa persona tendría invertido entre 2.800 a 14.000 dólares dentro de Seismund y las grandes ballenas que en este caso sobrían 24 ballenas que tienen 500 millones de monedas hasta 999 millones de monedas estas personas tienen invertida entre alrededor de 28.000 dólares o más hasta 280.000 dólares y por último el que tiene más de un millón pues tiene más de 280.000 dólares invertidos en Seismund que básicamente son solo 11 personas que tienen puestos 300.000 dólares en Seismund haciendo un gran total como una capitalización de menos de 5 millones en toda la empresa se ha invertido esto puede ser bueno o positivo los números son la ventaja es que a paso lento a paso positivo algo está pasando y algo se está moviendo básicamente estos son los datos de Seismund que se han ido hoy informando mantente informado mantente orientado con tu finanza y lo más importante dale un like suscríbete a mi canal si llegaste hasta el final de este video y compártelo a alguien que le guste Seismund se despide tu amigo Gerardo